¡Muy buenos días y bienvenidos a su programa Encontrando un Familiar! Hoy tenemos para ustedes una historia conmovedora. Vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado de hoy, José López. Adelante, José. A ver, hola José, bienvenido al programa. Me gustaría que nos contaras un poco de tu historia. Bueno, yo viví en Vargas cuando el desastre. Estaba trabajando en la licorería cuando de repente recibo una llamada avisándome que mi casa se estaba inundando. ¿Y qué haces en ese momento? Salgo volando para mi casa, pero desgraciadamente llegué muy tarde. Mi casa estaba completamente destruida. El deslave había hecho que las paredes se derrumbaran. No quedaba nada. ¿Y tus familiares? Yo busqué y busqué en medio de la angustia, corría, pero nunca más supe nada ni de mi esposa ni de mi hija. Bueno, José, tranquilo, aquí estamos para ayudarte. Vamos a unos cortes comerciales y ya volvamos. A ver, José, vamos a pedirte por el otro lado. Necesito que me mandes un papel de la canción que le hagan mi esposa, de tu hija, para ver si nos conseguimos que es un programa. No siempre pierdas. Cinco, cuatro, tres. Y aquí estamos otra vez. José, ¿quieres contarnos un poco de tu esposa y de tu hija? Bueno, mi esposa se llama María Rosa. ¿Por qué? Los vecinos me dijeron, después del desastre, días después, que nunca la vieron salir de la casa. Y como yo te dije, mi casita quedó completamente destruida, totalmente tapiada. Lo lamentamos mucho, José. ¿Y de tu hija? ¿Supiste algo más de ella? Mi hija, gracias a Dios, no se encontraba en la casa. Ella estaba para una fiesta en casa de unos vecinos. Mi hija tiene 14 años, blanca, de ojos claros. Pero la buscaste por todos lados y nada. Yo la busqué por todos lados, la buscaba, la buscaba. Y nunca la encontré. Y ella debe pensar que yo estoy muerto. Pero, José, ¿por qué estás tan seguro de que ella está viva? Lo siento dentro de mí. Algo me lo dice. Así como me decían lo de mi esposa. Bueno, hasta que los vecinos me dijeron que... Ya va, José. Y en este momento, justo ahora, ¿qué sientes? ¿Crees que alguna de ellas o las dos podrían estar aquí? ¿En serio? Eso puede ocurrir, ¿eh? ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Está un día! A ver, vengan a apuntarte. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, señoría. ¿Qué vamos a hacer? Muy buenas. Un ángel. ¿Cómo se siente? Verdad. Es el mejor día de mi vida. Señora María Rosa, ¿cómo se siente usted? Dígame, ¿cómo fue que... que salió de esa casa? ¿Cómo fue que hizo? Yo estoy demasiado feliz, no no aguantaba estar allá atrás. Bueno, este, yo logré salir de mi casa por la azotea y nadé y nadé y no veía a nadie. Hasta que unos señores me recogieron casi ahogada. Impresionante. Carmen, ¿y tú cómo hiciste? Bueno, yo estaba en una fiesta. Por suerte, me fui temprano y no me tocó el agua. Pero cuando comenzó a ocurrir la tragedia, me llevaron un carro y me tuve que ir de ahí. Y después no me pude contactar con mi papá. Y meses después me encontré como mi mamá, pero por casualidad. Me alegro mucho, porque de verdad, esta historia parece sacada de un cuento, de una novela. Espero que sean muy felices. Muchas gracias. Que en Naga el caído del cielo, gracias. Y gracias a ustedes por sintonizarnos. Espero que estén con nosotros para la próxima historia. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!